Crufy que tengo skins que no han salido de mi cuenta Esta, esta es la del robot Míralo Bryce, el Thor gordo Tengo la galaxy, que tengo la galaxy hermano Que no la tenía, que tengo el jodido Aquaman Bueno Crufy ya estamos aquí con tu hermano y con el clan Harta por lo que veo creo que el clan Tiene nuevos integrantes Efectivamente, literalmente creo que hay dos personas más David y tu rabasiki Mira Crufy nos ha dicho el hacker Literalmente te tienes que unir a él Porque si no vas a acabar muy pero que muy mal ¿Cómo? Lo que oye es que te tienes que unir al maldito hacker ya Pero me uno y ya está Únete y ya está Porque si no lo vas a lamentar Exacto, únete al hacker ya bella Adiós Madre mía que se acabo de ir de verdad Crufy, le hemos timado Harta, ha salido todo perfectamente Madre mía chavales, esto se lía cada vez más Crufy, vamos con el hacker Vale chavales, urgentemente tenemos que llamar a Crufy Porque es que, no sé lo que está pasando aquí A ver donde está Crufy, Crufy, Crufy Aquí ya está, invitamos al grupo Una tecnidad más tarde Hombre, harta, bueno que te cuentas ¿Qué quieres? Crufy, es que vienes con un muy buen humor Pero es que de hecho es que tienes que estar de mal humor Y además con miedo ¿Y eso por qué? Porque entre otras cosas el hacker me acabo de invitar Pero entre otras Que si el hacker me ha robado la cuenta a mí Que a lo mejor te lo ha robado a ti Que ha enviado a gente a espiarnos en nuestra maldita casa ¿A ti te parece eso normal? Ahora mismo estoy por llamar a la policía y no es coña Pero bueno, el caso, ¿vamos a unirnos ya al hacker o qué? Que me has dicho que te ha invitado Pues claro que lo vamos a hacer Pero es que yo literalmente solo no me voy a unir Pues yo te voy a acompañar Vale Crufy, te acabo de invitar a ti también Me acaba de llegar la invitación Vale, pues hay que unirnos a la de tres, eh Tres, dos, uno Unirse Vale, menos mal está Crufy aquí Menos mal, pensaba que nos iba a unir Ya estoy aquí La Kepi, ¿para qué nos has invitado? Confiésalo ya Invitar a los dos porque me di de cuenta De que ustedes tienen el bot Y lo quiero de vuelta, pero ya Efectivamente, tenemos la cuenta del bot Y pensamos hacer cosas Cositas, cositas No vas a oler esa cuenta en tu vida A ver, yo quiero la cuenta de vuelta Porque pueden meterme en problemas Ustedes teniendo esa cuenta Venga, venga ¿Y mi cuenta qué? Ahora, ahora tú a llorar ¿Tú tienes la cuenta de harta? Pues nosotros tenemos la tuya No, mi cuenta ya es ya Así que tenése las consecuencias ¿Y qué consecuencias? ¿Qué consecuencias? Venga, explica tus consecuencias Parece poco lo del otro día Krufi, ¿te sentiste mal? ¿Te asustaste? A ver, me asusté Pero bro, estoy por llamar a la policía ¿Cómo vuelva a pasar eso? Si vemos a una persona en nuestro jardín Le metemos un puñetazo Se llama a la policía Y ya está Hicimos que eres tú Te rastreas ¿La Interpol? Fue fácil, sencillo Para toda la familia Llamadla A ver qué puede pasar No, no, no Llámala tú Llámala tú Porque yo quiero de vuelta mi cuenta Si tú quieres la tuya Yo quiero la mía No, eh Yo quiero mi cuenta Pero ya es ya, eh O si no O si no, ¿qué? Yo creo que deberíamos arreglar esto De una maldita vez Si Arta quiere su cuenta Y tú quieres tu cuenta Deberíamos apostarnos las cuentas A ver, pero no No quiero la misma de siempre No quiero la misma de siempre No, no Yo simplemente te digo Que la cuenta Nosotros no la hemos robado Nos la ha dado Mini Krufi Eso no puede ser cierto Eso es mentira de ustedes Bro, yo quiero mi cuenta Ya es ya, eh O sea, ¿estás insinuando Que yo y Krufi Te hemos robado la cuenta? Pero si nosotros No somos ni hackers Ni nada, bro Que nos la dio Mini Krufi Sin querer No, no, no Sin querer no Queriendo Yo solo sé Que esa cuenta Nos la dio Mini Krufi Me dicen la peor Pues literalmente Si no nos crees Vamos a invitar a Mini Krufi Y vamos a comprobar Si es tan aliado tuyo Arta Acabo de invitar a mi hermano Y ya se ha unido A Mini Krufi Eh, hola ¿Qué pasa? No sé Tú sabrás qué pasa, bro Que Mini Krufi confiese Que la cuenta Nos la ha dado él ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Pues eso es lo que escuchas Que tú nos diste la cuenta El hacker Yo no di ninguna cuenta Del hacker Y menos a vosotros O sea que esto Es totalmente mentira ¿Estás diciendo Que le estamos mintiendo A tu maldito aliado? Exactamente Estoy diciendo eso Paul, no mientas No mientas En que no han sido ustedes dos Yo confío mucho en Mini Krufi Así que devolveme mi cuenta Porque ya saben Ya lo voy a repetir Y recuerden que yo no repito nada dos veces Esto se resuelve fácil Krufi Quiero que vayas A la habitación de Mini Krufi Y le metas dos hostias Para que confiese todo Mini Krufi O confiesas O voy para allá Yo no he dado Ninguna cuenta Krufi Vale, vale Ya está, ya está Krufi Procede Voy a confesar Fui yo ¿Lo ves como no te mentíamos? Pero no ¿Qué dices a Mini Krufi? Les di la cuenta sin querer Me equivoqué de cuenta Y sin querer Sin querer Sin querer Hacker Job ¿Ves como nosotros No te mentíamos? Te la ha liado Tu maldito propio hermano Aunque el hermano sea de Krufi No, a ver Yo no la he liado Se la di sin querer Y eso lo puedo asegurar Es que lo que cuenta Son los hechos Y los hechos son Que tenemos la cuenta A ver, yo quiero mi cuenta Ustedes tienen su cuenta Efectivamente A ver, a ver ¿Qué quieres hacer? Vamos a un creativo Gano la partida con Mini Krufi Aunque en ese momento No lo quiero ni ver Si la ganamos Nos devuelven la cuenta Y si es que nosotros perdemos Se le dan su cuenta Y mejorada ¿Cómo? ¿Mejorada? ¿Pero cómo que mejorada? ¿Con hacks y cosas? No, no sé nada Yo solo dije mejorada O sea, que me quieres decir Que si vosotros ganáis Nosotros os devolvemos La cuenta de Hacker Job Pero si nosotros ganamos Me devolvéis mi cuenta Que es lo que al fin y al cabo Hemos estado durante Un montrado de tiempo Pidiéndoos Y encima mejorada Exacto Pero mi servidor Porque ustedes siempre Quieren su servidor Y por eso es que siempre Perdemos Así que Ganada Venga Vamos a darle a lista A todo el mundo Y vamos a ganarles Espero que estéis preparados Para pillar como campeones ¿A cuántas rondas Lo queréis hacer? El primero que llega Tres ha ganado ¡Crufi! ¡Crufi! ¡Vale, vale! Mini Crufi ¡No! Está un toque Está un toque Está un toque ¡Qué buena Crufi! Mata, eh Me mata ¿Cómo que te mata? ¡No! Me ha rematado ¡Qué cabronazo, tío! ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡Let's go! ¡Vamos! Mini Crufi A llenar a tu casa Vale, le he dado a mi hermano Están los dos blanquísimos, hermano ¿Cómo vas, Crufi? ¿Cómo vas? ¿Te ayudo? Estoy aquí con mi hermano ¡Madre mía! Sí, sí, tu hermano Tu hermano está al lado mío Blackie Pig muerto ¡Ah, mi hermano está aquí! ¡No! ¡Me ha matado a mi hermano! ¡Madre mía! Arta, cuidado Que mi hermano es bastante taco Arta, por favor, eh ¡Ah! Estoy a una de vida Estás completamente muerto ¡No! ¡No! ¡A pico! Me dudo, niña rata Arta, tenemos que ganar esta ronda Vamos, 1-1 Vale, es buenísima ¿Buenísima? ¡Esta, haz bien de vida, bro, lo matas! ¡Para casa, niños ratas! Arta, literalmente Ganamos esta y somos los ganadores Siempre somos los ganadores ¡Ah! ¡No! ¡Me ha matado el hacker! Toma, pues, tío Y ese no me ha matado Cuidado, cuidado Que viene mi hermano modo otaku ¡No me lo creo! ¿Pero cómo me ha pedido ese escopetazo? ¡No! ¿Cómo está detrás mía? ¿Cómo está detrás mía, tío? 2-2 Ahora mismo el que gane esto Gana el primer mapa Y ahora es que... Vale, muerto, muerto, muerto ¡No! ¡No! ¡No, pero quítate el puto pe... No me lo creo, tío ¡Qué falso! ¡Tío, qué falso! Vamos, creo que hijo de mi vida ¡Crufi, hijo de mi vida! ¡Crufi, por favor! ¡Me ha humillado! Chavales, acaban de ganar la primera isla Y encima humillándonos Esta será la siguiente isla Es un Zone Wars Y como os ganemos Ya podéis ir diciendo adiós A vuestros sueños de recuperar la cuenta Crufi, simplemente te voy a decir Que estamos muy, pero que muy jodidos Crufi, si literalmente perdemos esto Sabes que por tu culpa Vamos a perder mi cuenta, ¿no? ¿Cómo que por mi culpa? ¡Madre mía, tío! ¡Crufi, ayúdame! ¡Ayúdame, Crufi! Bro, estoy puseando a mi hermano ¡Aaah! No me lo creo Eres mali... ¡Dios! ¡Qué rabia me está dando este niño! Me mata, me mata mi hermano, eh Esfórzate un poco ¡Pero construye! Vale, Arta, hay que remontar como sea ¡Madre mía, chaval! ¡Te he encerrado, te he encerrado! ¡Te he hecho, vamos! ¡Vamos, Crufi, mátalo! ¡Rapidito, rapidito! Con el Hieron Matamos a estas dos peles Mira, he encerrado ¡Ala! Pero bueno, venga, Arta ¡Ostras! El Arta se ha quedado sin cabeza, eh Me has dejado en un dos contra uno Bastante complicado, eh Vale, mi hermano ha muerto Mátalo ya, tío, Crufi, mátalo Vale, 31, tío ¡Pero cuánta vida tiene! ¡Vamooos! 2, 1, let's go Viene, Crufi Que vas a perder Vas a perder A tu viejón amigo Tenemos que ganar esta sí o sí ¡No! Ahora te toca a ti Si ganas esto, ganamos ¡Ostras! ¡No! ¡No, no! ¡No, que me ha tirado! ¡Me ha tirado! Me estás llamando malo Cuando te he reventado Y me ha tirado tu compañero ¡Malo! ¡Malo! ¡Y malo! Arta llegó la última ronda 2 a 2 en el marcador Nos jugamos tu cuenta En este round Vale, mato a uno Queda solo mini Crufi ¡Vamooos! ¡Let's go! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué isla me vas a poner? Bonguars Para nosotros Ya que nosotros hemos ganado una Vosotros habéis ganado la otra Sí Aquí tenemos la definitiva Son unos boxfights Y un Throne Wars El que quede mejor Del equipo Será el ganador ¡Perfecto! ¡Vamos para allá! O sea, que es el solitario ¡Exactamente! ¡Ja, ja, ja! Amigo Crufi Aquí se van a ver las ganas Que tienes tú Por recuperar mi maldita cuenta ¡Traidor! Esto es un todos contra todos ¿Eh, Crufi? Tú por fuera A mí me da igual, ¿eh? Crufi Yo también te voy a matar a ti ¡No! Este por fuera Y el mando El mando ¡Vamooos! ¡A vuestra clase a todos! ¡Soy el mundo mejor! Vale, muerto ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Me queda uno ¿Quién me queda? El ratilla ¿Quién te va a quedar? El ratilla ¡Mainicruppas! Aquí se va a decidir Quien es mejor ¡Creo que soy yo! ¡Vamos! Creo que soy yo ¡Tocadísimo! ¡El hacker a una bala! ¡Mainicruppas! ¡Vamos! ¡Pallovia el hacker! Pues ahora se va a ir Tu hermano Pallovia ¡Bueno, Arta! ¿Quién eres? Te quedo 49 ¡Vamos! Ya está, ya está, ya está Acabo de demostrar Que soy el puto mejor Vale Arta, ahí te he dado tu cuenta ¡Ja, menos mal, tío! ¡Por fin! Veremos si eres de palabra Cuando le pongas Las mejoras a su cuenta Pues eso Después me agradeces, eh Pero, pero Arta Escúchame ¿Para qué quieres más ventajas? Si es que con el mando que tienes Es que eres malísimo ¿Qué quieres que te meta? Vale, chicos Como veis Ya pone XArtaMesX De momento está todo bien, Cruppy Vamos a rezar Para que te deje entrar a tu cuenta Por favor, lo pido La última vez que estuve aquí Es que ni me acuerdo Cuando fue De momento me está cargando, Cruppy Dime que tienes la cuenta Y además ha dicho algo de mejoras Además ha dicho algo de mejoras, por favor ¡Pole! ¡Pole, Cruppy! ¡Cruppy! ¿Tienes la cuenta? No, de momento no 3, 2, 1 Dentro ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Let's go! Lo hemos conseguido Arta, dime ahora las mejoras que te ha puesto Taquilla Vamos a ir a la taquilla ¿Qué se supone que tengo que ver? Es que no los he dicho mejoras Pero es que no ha especificado que mejoras Cruppy, que tengo skins que no han salido en mi cuenta ¿Qué las puedo ver? ¿Pero qué dices? ¿Qué haces con estas skins? Esta, esta la del robot ¡Míralo, Bryce! El Thor Gorno Tengo la gala Sí, que tengo la gala Y sí, hermano Que no la tenía ¡Que tengo jodido a comar! ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Qué?